Y la policía de Nueva York en Estados Unidos publicó en sus redes sociales este video en el que aparece un grupo de hombres atacando a una pareja que caminaba por las aceras del Bronx. Vamos a verlo acá, donde estos sujetos se bajan como si nada del carro y luego atacan a la pareja. Ahí está, este es el momento. Las autoridades confirmaron que antes de cometer el violento acto, los sospechosos robaron al menos ocho vehículos. El trío armado y el conductor ahora son buscados por la policía neoyorquina por al menos 19 delitos.